Por 132 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó los actos del gobierno frente a la alerta sanitaria por el brote de bacterias Burkholderia en insumos médicos. De acuerdo a la cronología de los hechos descrita en el documento, en enero de 2023 el Instituto de Salud Pública confirmó la identificación del microorganismo en productos farmacéuticos, específicamente ampollas de 20 ml de cloruro de sodio, 0,9% del laboratorio Sanderson S.A. Frente a esto, instruyó suspender la producción y la cuarentena de los medicamentos de esta empresa. Una situación similar se presentó en 2022 respecto del laboratorio de IFEM, proveedor de productos farmacéuticos usados en quirófanos y cuidados intensivos de hospitales y clínicas. Ello condujo a la suspensión de su registro sanitario y si bien solicitaron levantar la restricción, esta aún no se materializa. De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Salud en la comisión, 645 fueron las personas afectadas, de ellas 80 fallecieron dentro de un marco global y 31 directamente por la bacteria, aspectos que abordó la diputada Ana María Gasmuri, quien presidió la comisión. Estos productos no solo afectaron a un número no menor de personas, sino que también el funcionamiento de centros asistenciales, mayoritariamente públicos, pero también privados, considerando que los insumos contaminados son utilizados frecuentemente en quirófanos y unidades de cuidados intensivos de hospitales y clínicas. Insumos como por ejemplo el jabón líquido, la povidona yodada, los sueros inyectables y el alcohol gel. Dentro de sus conclusiones, el informe señala que existen dos aristas a analizar. La primera vinculada a la afectación a la vida y salud de las personas intoxicadas, ya que en algunos casos ni siquiera fueron informados sobre que el origen de ellas se debía a una bacteria. La segunda arista tiene relación con la problemática que se genera al existir laboratorios que son proveedores únicos de determinados insumos. En ese plano, la instancia recomendó, entre otras medidas, modificar la normativa vigente de Cenabás para que pueda comprar de forma directa, independiente de si existe una alerta sanitaria o no, a más de un proveedor. De esta forma, se termina con la imposibilidad establecida en la regulación de compras públicas y se corre menos riesgo por una eventual falta de insumos clínicos. A su vez, se recomendó establecer una coordinación con la Fiscalía Nacional Económica para fiscalizar a laboratorios extranjeros y prevenir la falta de stock de insumos.